¿Qué tal Leo? Buenas noches. Bueno, hablar de un tema que movilizó a la sociedad villense durante el viernes y todo el fin de semana, empezaron a circular por WhatsApp una serie de audios que daban a entender como que habían intentado secuestrar a un nene a la salida de la escuela de barrio 25 de mayo. En la mañana de hoy, en el noticiero de la mañana pudimos hablar con el fiscal de San Nicolás, es el titular de la unidad fiscal número 4, Ariel Tempo, quien contaba que este hecho, este intento de secuestro, se dio en barrio 25 de mayo, pero de San Nicolás. Destacamos esto que este hecho fue en San Nicolás y no acá en Villa Constitución, ni en barrio, ni en Empalme, ni en Pavón, fue en San Nicolás, en jurisdicción de la comisaría 3. La denuncia la hizo una joven madre de 17 años, quien contó que mientras estaba realizando unos trámites junto a su hija de 6 meses, la interceptó una camioneta gris con vidrios polarizados y de allí se bajó un hombre de más o menos 50 años, le pidió que le entregara a la nena directamente. Empezaron a forcejear, la madre obviamente intentó con toda su fuerza y con todas sus posibilidades retener a su pequeña hijita de 6 meses, repito, y bueno, se resistió. La joven fue ayudada por personas que estaban en el lugar y este presunto secuestrador, este hombre que quiso robarle a su hija, se dio a la fuga en la misma camioneta. Como decía en la mañana de hoy, en el noticiero de la mañana pudimos hablar con Ariel Tempo, quien es el que está encargado de la causa y que señaló que no hay datos de casos similares en la zona. Esto es para llevar tranquilidad a los vecinos de Villa Constitución, de Empalme, de Pavón, de Figuera. No hubo denuncias por intento de secuestro en nuestra región. Repito, esto se dio en San Nicolás, en Calle Rot y Brasil, en Barrio 25 de Mayo de San Nicolás, jurisdicción de la comisaría número 3, la comisaría tercera. Señalaba el fiscal que las circunstancias alrededor del hecho no son ilógicas porque el mismo hombre que conducía el vehículo era quien intentó sustraer al bebé. Es lo que destacaba el fiscal en la mañana de hoy. Y también, primero, nos pudimos comunicar con gente de la unidad regional 6 de policía, que nos destacaba justamente lo mismo que decía el fiscal Tempo de la ciudad de San Nicolás, que no hubo denuncias de intento de secuestro de niños en Villa Constitución, en Empalme o en Pavón, que no fue en esta zona, vale la pena destacarlo, porque por WhatsApp el fin de semana se fue generando una especie de psicosis y de alerta que daba a entender como que estábamos sitiados por dos secuestradores. No. Esto fue en San Nicolás, que si bien queda cerca, este hecho está siendo investigado desde la Fiscalía número 4 de la ciudad de San Nicolás, están trabajando en el tema. Y de todos modos, si sos mamá o sos papá y pensás que puede llegar a pasar este tipo de situaciones, intenten no dejar a los chicos solos en la vereda, que por ahí es donde más puede llegar a pasar este tipo de hechos, o cuando uno está en la calle, llevarlo de la mano sin asfixiar al niño, pero cuidándolo y prestando atención, más que nada eso, no sobreproteger y no generar una psicosis propia, sino que prestar atención nada más al cuidado de los chicos. Pero repito, este hecho, este intento de secuestro fue en la ciudad de San Nicolás el día viernes por la tarde, lo denunció una mamá menor de 17 años que intentaron secuestrar a su niña de 6 meses en calle Rot y Brasil, en barrio 25 de mayo de lo que tiene que ver con la ciudad de San Nicolás. En este caso también continuamos con las imágenes de la unidad regional sexta, pero nos trasladamos a barrio Santa Teresita, porque durante el fin de semana, el día domingo más precisamente, hubo un robo a una vivienda, lo adelantábamos en los títulos. Este hecho ocurrió en calle 3, en la casa 74 de barrio Santa Teresita. El dueño de la vivienda, un hombre de 36 años, denunció que se había retirado de su casa alrededor de las 11 de la mañana, había vuelto a las 10 de la noche, aparentemente se había ido con su pareja, habían dejado la casa, y cuando vuelven a las 10 de la noche, ven que la puerta del patio trasero estaba violentada, estaba rota, una puerta de metal, que, bueno, que una vez que ingresaron se daban cuenta que había un gran desorden y notaron que les habían desvalijado la vivienda porque fue un gran botín el que se llevaron los malvivientes. En principio, tres garrafas de gas, dos eran de 10 kilos y una de 15, una bicicleta de mujer, rodado 26, un reproductor de DVD, un taladro eléctrico, una lijadora eléctrica, una soldadora y un cargador de batería. Además, se llevaron una caja de herramientas con diferentes herramientas, justamente, en el interior. Está investigando este hecho el personal de la PDI de aquí, de nuestra ciudad. Obviamente, esto ocurrió en jurisdicción de la comisaría primera. Esos fueron algunos de los hechos que tuvieron lugar el fin de semana. Vamos a estar ampliando, de todas maneras, también mañana, aquí en Telenoticias y el jueves, un amplio informe policial de lo ocurrido. Y un detalle que pasamos por alto en la edición del día viernes. El día jueves, por la noche, hubo un accidente de dos camiones en el puente que une Villa Constitución con Empalme. Esto fue sobre el canal Constitución. Un camión impactó en la parte trasera a otro que estaba circulando en sentido hacia la localidad de Empalme. Ambos camiones quedaron enganchados porque la trompa del camión que impacta de atrás quedó metida debajo del acoplado. El conductor del camión que impactó había quedado atrapado, pero no había tenido ningún tipo de lesiones. Y el conductor del vehículo que iba adelante tampoco sufrió ningún tipo de lesiones. Suponen que por el impacto, el golpe que se dieron los dos camiones, el segundo, con la inercia, terminó arrastrando a los dos vehículos juntos porque estaban enganchados alrededor de 100 metros después del puente. A raíz de este accidente, también un tercer vehículo resultó con golpes en el guardabarro izquierdo de la parte delantera y el conductor de ese vehículo tampoco recibió ningún tipo de lesiones. Cumplimos con esta información y ahora sí seguimos con otros temas de la mano de Elio Cabrera.